Nunca he sabido coger bien el dedal, siempre se me caen. ¿A ti también te pasa? Pues he descubierto estos de silicona que me van genial. Se agarran bien al dedo, no pesan, no se caen y puedes empujar con total comodidad. Así que creo que para mí se acabaron los de metal. ¿Y tú? ¿Cuáles utilizas?